Estamos aquí en discoteca, la tienda de discos de Damián Romero que es el dueño de Mecha Music, vamos a entrar a ver que hay Estamos en el área de discos, donde podemos ver el catálogo que trae aquí discoteca de los cuales yo les quiero recomendar el primer disco, que es el de los Chemical Brothers que regresan los Chemical Brothers a esta banda legendaria de Brighton que hace una colaboración con los Claxons que me pareció muy interesante y mi recomendación de banda en español, el Instituto Mexicano del Sonido que tiene colaboraciones también muy interesantes habrá que checar estos dos discos que son como de lo que vi digo hay muchos discos humanos pero es lo más padre que vimos La segunda parte de mi recomendación de música está en la parte de los viniles que podemos ver que estos cuatro hicieron una decoración interesante con unos carritos como de super mi primera recomendación es el disco más esperado del verano, yo creo el de Justice, tiene colaboraciones como Offi y que bueno, tiene esta canción que ha sido un hit la de Danza y bueno, ya entramos en Netbangers, vamos a hablar de DJ Medics Tour, el MX Beat hace un par de meses y que bueno, podemos ver que también ya la onda colaboración está a todo lo que da entonces también tenemos a Chromio ahí, a Feds y bueno, Offi y su esposa que es esta artista urbana que ha hecho como cosas interesantes con Adidas o con la Sportsac ahí están mis cuatro recomendaciones cabe encontrar esto que está increíble donde te entregan las cosas, tus discos en discoteca y cada una está pintada diferente lo que está increíble en discoteca es que además de bueno, encontrar discos que no en muchos lugares puedes comprar tienen como toda una congruencia con la decoración del lugar que es como de arte urbano que tenemos gente que hizo este lugar como Sander Nahual de Aria Smith Nahual ha hecho cosas como con Nike y bueno, nosotros son como artistes urbanos como increíbles vamos a ver como esta onda y como esta onda de los juguetes que también va como muy ligado al arte urbano un money que es glow in the dark y lo que está también padre que agarras tu vinil, puedes escucharlo aquí bueno, luego hacen como shows que vienen DJs y hacen como una fiestilla ahora veamos el área de ropa que pues también tienen como diferentes cosas por ejemplo el merchandising de Kiro Club, que es esta banda de Happify de Monterrey esta playera está increíble o bueno, una sudadera que yo ya le eché ojo, es esta morada que me la va a probar y lo que también está padre de este lugar es que pues no tienes que venir a comprar nada sino enterarte también de qué está pasando pues hay como flyers de diferentes eventos por ejemplo ese chiquita violenta con Gelos y Hors y Le Barón y ya bueno, si andas como en una onda más electrónica pues viene Dave Seaman por acá y bueno, diferentes recomendaciones